Tiene la palabra el señor Iñarritu. No voy a extenderme a leer toda la pregunta, simplemente enumeraré el punto del orden del día, efectos del acta de la sesión. La pregunta en el orden número 9 y tiene la palabra el señor Iñarritu. Sí, muchas gracias, presidenta. Y comienzo también añadiendome a sus felicitaciones, teniendo en cuenta que algunos compañeros, compañeras y personal de la Cámara supongo que no estarán al final de la comisión. Urte Berrión, feliz año nuevo a todos y a todas. Señor director general de la Policía Nacional, la primera pregunta está relacionada con el espionaje político. Claro, recientemente decía usted que no había órdenes políticas, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, únicamente operativas. También nos decía que en relación a Cataluña que hay que pasar página. Y de igual forma, le decía al señor portavoz de Unidas Podemos, que bueno, la operación Kitchen, que ya está en otra vía y es de otro gobierno, pero nos encontramos que este mismo curso político, el diario El Mundo, el 30 de agosto, señalaba tres hechos preocupantes. El primero de ellos es que daba cuenta de los supuestos, digo supuestos porque no sé si es cierto o no, planes políticos de un eurodiputado aforado. En segundo lugar, filtraba información teóricamente policial. Y en tercer lugar, daba la noticia de que para espiar, pinchar, grabar las conversaciones de un aforado, lo que se hace es una triangulación. Esto es, en vez de grabarle directamente a él, que teóricamente no sería legal, pues se graba a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y a sus compañeras. Es como si yo no lo pudiera grabar a usted legalmente, pero le grabo a su familia, a sus compañeros, a sus amigos. Entonces, no me hace falta pinchar sus conversaciones porque ya me voy a enterar indirectamente. Por eso, la pregunta es si esta información relativa al espionaje político, al señor Busdemont, es cierta o no. En segundo lugar, si se están haciendo investigaciones políticas, repito, políticas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a representantes políticos. Si se abren investigaciones policiales sobre hechos futuribles, que no son delitos. También, si es un hecho habitual, el triangular. Esto es, como no puedo grabar a una persona ni intervenir al resto. Y saber cómo se ha filtrado y qué medidas han tomado. Muchas gracias, señora presidenta. Quedarán 22 segundos, en su caso. Señor director. Sí, señor Iñárritu. Mire, a esta pregunta ya se le había respondido por parte del Gobierno de manera escrita, diciendo que el Gobierno se remitía a lo manifestado por el ministro del Interior con motivo de la respuesta a la pregunta oral ante el pleno del Congreso celebrada el miércoles 22 de julio. Pero, en cualquier caso, lo que tengo que decirles es que nuestro sistema constitucional protege las opiniones políticas, incluso las de aquellos que no comparten el modelo constitucional. Yo creo que esa es la grandeza de la democracia. Y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo único que investigan son hechos constitutivos de delito y siempre bajo impulso del fiscal y con control judicial. Por tanto, niego la mayor. Me entenderá. Es que cualquier tipo de intervención de comunicaciones que eventualmente pudiera hacerse en cualquier ámbito siempre se hace con control judicial. Pero, en este caso, ya digo que, como su señoría sabe, nuestro sistema constitucional protege las opiniones políticas. Se persiguen delitos, no se persiguen opiniones nunca en los cuerpos policiales. Muy bien. Señor Iñaritu, 22 segundos. Sí. Cuando ocurría la operación Kitschen, también decían lo mismo los representantes del ministerio, pero se cometían. Y sobre las filtraciones, ¿qué? Porque recientemente me han dicho que ha sido sancionado un agente por filtraciones de informes policiales. En este caso, ¿han tomado alguna medida? ¿La están investigando? Muchas gracias. Lo desconozco, señor Iñaritu. No sé… Es que… Sí, sí. Lo desconozco. ¿Vale? Me refiero a lo de la filtración a que usted hace referencia. O sea, no tengo ninguna información y, por lo tanto, no puedo facilizársela. Esto es lo que es, es para morirse. Ahora, vamos a hacer otra. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta, que está en el…